Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Dice ¿Ya? Oh, y mi lengua Y mi lengua Y mi lengua ¡Slimy! 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 Este orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad ¡Slimy!